Cuando apenas han transcurrido 15 días de la conclusión de las fiestas patronales de Segordé, la Concejalía de Festejos Taurinos, de la que es responsable Vicente Herbaz, ha procedido a la convocatoria de la subasta de la Comisión de Toros, que se encargará de organizar las singulares entradas de toros y caballos y el concurso de ganaderías del próximo ejercicio. La cita tuvo lugar el viernes por la noche en la segunda planta del Ayuntamiento, como así informa el concejal delegado de Festejos Taurinos, Vicente Herbaz. Decir que desde aproximadamente 7 años venimos convocando la comisión este primer viernes de octubre precisamente para aquellos cuadrillas, aquellos jóvenes que se les adjudique que tengan más tiempo para organizar y poder realizar distintas actividades con la finalidad de recaudar fondos para posteriormente poder gastar, poder invertirlo en lo que es la Semana Taurina. Por ello se presentó una sola cuadrilla, un solo grupo de jóvenes que obtuvieron evidentemente la adjudicación porque cumplían los requisitos tanto de empadronados en Segorbe como del precio que debían de establecer. Ellos han puesto para las mujeres mayores de 16 años 10 euros, para los chicos entre 16 y 18 años 10 euros, y para los mayores de 18 años 18 euros. Es decir que hay un precio de referencia en el cual se puede subir o disminuir hasta un 50%. Y que en este caso, aunque siendo ellos solos, tampoco han llegado al tope de ese 50% que podían aumentar. Yo, pues bueno, pues en un grupo de gente muy heterogéneo, donde hay muy buenos aficionados al mundo de los toros, al mundo de los boos al carrer, y por lo tanto, pues yo lo primero que les desee suerte y felicitarles, darles la enhorabuena por ese compromiso de organizar la Semana Taurina, junto con la Concejalía de los Estejos Taurinos, la Semana Taurina del 2011. Entonces, evidentemente, y así también se manifieste, que el Ayuntamiento a través de la Concejalía estará codo con codo con ellos a lo largo de todo el año, apoyándoles en todas aquellas actividades que propongan como venimos haciendo regularmente con otras comisiones.